Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comienzo el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla o otra batalla del evento o tumba pero esta vez que se llevó a cabo en Ciudad de México, vale Ya vimos la batalla pasada de Sara Socas vs Potencia y esta vez vamos a verlo con un rapper diferente Y bueno ya casi digo su nombre, estoy hablando de la batalla entre Sara Socas vs Raptor Una batalla que también me llama la atención sobre todo por como rapeo Sara Socas Pero en esta ocasión vamos a ver como lo hace en contra de otro freestyler con otras cualidades, con otras formas de rapeo, con otras ideas Así que tengo muchísimas ganas de ver este video, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle En el día de ayer me tocó contra Potencia, la verdad que para mi sigue es una referencia, dejen de meterse con Dominique en la competencia El pierde los aviones por el peso hay turbulencia, es lo que ocurre y yo la apoyo Ten cuidado porque yo también respeto al lobo, estoy esperando a que tú me sueltes las preparadas Porque es lo que hace, es lo que hacen todos Todas las preparadas dentro de las barras y creerse que hició compararse a Javier y Barra Pero luego no levantáis ni una, lo único que hacéis es dármela a esta barra Venga, esta chavala viene sola, Sara Socas solo es una persona Es una rapera que no está por moda, mirado a vuestras novias son todas Tana Paola Como vos, con todas una copia, como vosotros que siempre os copiáis Estoy esperando que todo lo que suelte, para mi esto es un minuto libre, en la batalla ya verás Última Me la suda, me dedico a cantar, me la suda, me dedico a rapear Yo no soy Nicki Nicole ni de Argentina, pero aquí la verdad que me conocen como Belinda Vale Un minuto bien fluido, bien hecho por parte de Sara Nada espectacular, nada fuera de lo extraordinario, pero Bueno, nada extraordinario, pero no fuera de, más bien nada extraordinario Vamos a ver como lo hace Raptor Uno, y esto Como Belinda cuando toma el micro, eso no parece distinto ¿Sabes por qué Belinda regresa al distrito? Para que entre nosotros siete le soplemos el zapito Lo que me quiere decir es que ejecuta, de verdad traigo toda la bazooka De que si yo me habla esta hija de puta, poca mata pa' demasiada catapulta Este rapero ya no me va a decir que a mí me va a partir Sara, nadie se mete con Dominic, más bien Dominic hace un año se metió en ti Así que este rapero no mete, además es un espécimen La verdad que no es un espécimen Tú no eres de Ana Paola, no figuras en la élite No hay dos raperos que siempre le meten Además se nota que le da sojete Oye, Sara Socas, mejor cara vodka Porque esta rica se va con la cara rota Última Sí, de verdad que no es la castrosa Qué sonrisa tan hermosa Esta mujer se les hace hermosa A mí se me hace gorda y bien babosa Ruido, 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 ruido A ver, a ver Ay, Dios mío A ver, el minuto iba bien El minuto iba bien Bueno, vamos a continuar El minuto iba bien Tengo que pararlo Tengo que pararlo Si no, no voy a poder El minuto iba bien por parte de Raptor Pero llegó una trabada Y ahí se destanteó este Raptor Como que perdió el hilo Y de hecho continuó De forma que se tropezó E hizo otra trabada Después agarró un estímulo de Sara Socas En esta ocasión Su sonrisa Y de ahí desencadenó una rima Bastante Alburesca, ¿vale? Así que Pues nada No sé si lo entendieron Fue un albur, ¿vale? Fue un albur No se refería A que realmente creyera Que Sara Socas estaba gorda Y babosa Se refería a otra cosa Así que Ceres Divaguen, divaguen Los que no entendieron Es el bur Ey, 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 ey ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? El tren Sí, por eso Tú nunca estás a mi medida Y menos si comparamos Las ligas Géneros musicales No me digas Te voy a hacer un favor Sara Y escápate por tu vida Porque lo que me dices No es los controles Y te juntas con los campeones Pero tú no tienes cinturones Ni aunque te vistas de punqueta Y te lo llenes Todo de estoperoles La pera no me pega Y es la verdad Que nunca es tan fuerte Piensa que me gana este ojete No eres para tanto Y bailas un tango Con la muerte Gracias Esperate Cállate esos frikis No metes la temática Porque tú eres un nini Eres pedante Como Laura Pausini Yo llenando estadios Me llaman Bruce Sprinting Date cuenta Te lo cuento camarada Sara te lo suelta Y no fuma la trama Tú crees que la Sara no canta No soy negra Pero me confunden con la Tracy Chapman Te doy clases de la música En acústico Y también en directo Me recuerdas a los reggaetoneros Porque en un par de tiempos Ya no tendrás ni un evento Sí, soy un reggaetonero Ya lo sé Soy reggaetonero El raster Soy reggaetonero Lo sé Y después de esta violada No vas a borrar cassette Esta banca es el rock and roll Raster gana Comic song Esto es rock and roll Y me lamen los huevos Con la lengua de los Rolling Stones Última Se nota que pega Este rapero no me queda Yo soy sincero Soy Lupillo Rivera Si quieres que te cante un ranchero Bebe Yo soy como Heavy Espérate Porque yo soy Slim Shady La verdad Que me vuelvo todo crazy Que me lo pongan a todos Me follo a los cuatro, baby Hermano Que tú borras cassette En serio Tú borras cassette Borras tus canciones Porque te deprimes Y dices Pero qué mierda Ahora escuché Última No sé qué coño haces Porque te complace Porque te crees Que tú haces buena frase Te crees underground Y en la guerra Porque después de esta batalla Acabas bajo tierra Me gustó más la segunda intervención De Rapder Y Sara Pues un poco más Regular en sus dos intervenciones ¿No? Creo Creo Quiero ver esa mano arriba Sí ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres Dos Uno Yo nunca hablé de este tema En la improvisación Nunca me metí en esos temas Porque soy todo un cabrón Pero hablando de esa La protesta no es superior La culpa no es donde estabas El violador soy yo ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En tres Dos Uno! Es que yo no hablé de esos temas Por favor Sara No jodas Pero te voy a pedir Lo que te envidió tu broda Sara ¿Me puedes hacer el ruido de la loba? Pero sentándote y aullando en mis bolas ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En tres Dos Uno! Pero habéis excusado todas esas métricas Esa rima hoja parecido épica Dicen verga y la gente se pone histérica En este país en el que más asesina a mujeres en Latinoamérica En serio me das la pena ¿Cómo podéis sentir orgullosos de eso? Hablar sobre la violencia también es otro motivo para mantenerte preso Si aquí existen ya muchas feminicidas Y están haciendo protestas que para mí están chidas Las verdaderas feministas se juegan la vida No se dejan el bigote y los pelos de la axila Se nota que ella no es tan cabrón A decir que tengo toda esta posición Este maldito puto pollador Estuvo muy rico y todo Pero no es Nicki Nicole No, no, no soy Nicki Nicole Porque la verdad que cuando yo rapeo y me cabreo soy mucho mejor Hermano, ¿qué coño hablas de mis axilas? En tu puta vida vas a ver esta vagina No, no te das cuenta que eres lamentable Esperaba más de ti una persona grande Una persona con valores que fuera importante Un referente que enfrente represente el ángel Sí, sí, sí Sí No me hagas reír. Las mujeres más hermosas son de donde yo nací. De Guadalajara. Y a mucha honra tú no la paras. Agradezco al que está arriba, camarada. Otro día sin poder cogerme a Sara. Vale. Sin cogerte a Sara. Por supuesto, porque eres feo. Lo veo en tu cara. Las hermosas están en tu país. Entonces, ¿por qué coño las estáis? Dejando morir. Hoy es solo la palora y por la belleza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza. Y las tratáis como si fueran las milanesas. En serio te lo digo. Tú nunca vas a ser mi amigo. Se había acabado. Pues digo lo siento. Ojalá algún día no aplaudéis de estas cosas en evento. Oh, ruido, 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 fuerte, 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 el aplauso. Vale, vamos a aclarar ciertos puntos. Vale. En cierta parte tiene razón. En cierta parte no. Vamos a ver. Una batalla de freestyle es improvisada. Por lo tanto, tú sacas una idea que te viene en el momento del evento. Sea buena o sea mala, te metes en un personaje, tiras de algo, dices algo. Intentas evadir ciertos temas que políticamente, socialmente o moralmente no están bien vistos. Es correcto. Vale. En esta ocasión simplemente desde mi punto de vista Raptor intenta hacer su batalla. Pero esto no quiere decir que él o cualquier otro en sí que tire de eso pues realmente piense así. Es muy diferente lo que dices en una batalla y ustedes inténtenlo simplemente. Intenten freestyler improvisando y muchas veces van a decir cualquier tontería. Que tal vez no tiene sentido o tal vez ni siquiera pienses eso. Pero en el momento te da para eso. Obviamente siento que no sé, lo que percibo es que Sara sí se molestó con este tipo de cosas y actitudes. Sobre todo por las personas que frestejaron la rima. En esta ocasión pues te salta porque obviamente en el momento es un poco... Es parte de la fiesta por así decirlo ¿no? No es que realmente pensemos así o no es que las personas que estaban ahí pensaban así. No sé si me voy a entender. Entonces bueno por ese lado no podemos juzgar una rima porque no sabemos si realmente es lo que piensa. Ok, no se puede... Intentas, como les digo, intentas evadir ciertos temas pero bueno supongo que al Sara Soka sacar ese tema pues Raptor fue lo que se le ocurrió. Aún así, por cierto, hubo una rima de lo que dice del violador soy yo. Es por una... Bueno yo creo que ya se volvió viral y yo creo que muchos de ustedes ya han de haber escuchado esa canción. Que manifestaron o que cantaron en una manifestación o con forma de protesta las feministas ¿no? Las del movimiento feminista. Pero bueno, vemos que como que Sara sí se molestó, sí se incomodó con ese tema. Pues obviamente no, obviamente. Es de entenderse, lamentablemente pues estamos en una... Están en una batalla y no todo lo que se dice es real. Siempre se quejan de mí porque en las batallas estoy hablando de temas sociales. Hablo de lo que yo he vivido, de lo que mis amigas han vivido y de lo que he visto por las calles. Así que lo siento si lo describo y lo describo con sumo detalle. Pero es que estoy harta de por la noche, no quiero terminar tranquila por mi propio valle. Buena, intentó la idea pero está como muy... Siento que... Yo lo entiendo. Yo lo entiendo de verdad. Es muy difícil que te critiquen por tu ropa. Pero seamos sinceros Sara, ¿qué delincuencia pueden tener en Europa? Aquí las mujeres sí se la rifan y gritan y las defiendo como señoras histéricas. Pero ¿de qué barrio nos van a hablar cuando vienen a Latinoamérica? Bueno, eso es cierto. En cierta parte, ¿no? En cierta parte. Obviamente hay delincuencia a todos lados pero aquí está cañón. Muy bien, en serio, me agrada. Tienes pinta de ser un niño que todavía vive con su mamá. Me hablas de barrio y de barrio con todos tus panas. El mayor delito que has cometido fue fumar marihuana. Mira, voy a ser sincero con la gente y ya no me voy a meter en ese rollo social porque en ese tema solo ganas a las ocas, solo me haces ver mal. Sinceramente, mi mamá va a estar orgullosa cuando yo regrese a la ciudad. Lo conseguí, jefita. Por fin tengo una novia para la cena de Navidad. Su verdadera novia ha de estar... Sí, la verdad, pero contigo yo no sé, ¿no? Mira, mamá, yo conseguí un pavo con el triple de relleno. ¡Aaah! Lo siento si antes me... Tranquilo, guacho. Lo siento si antes me puse nerviosa y lo digo de verdad. Pero es lo que ocurre cuando no eres un personaje, sino que eres una persona de verdad. Ven. Disculpen si en esos temas sociales yo me metí también. Pero ella habla de mi mamá y lo aplauden. ¿Todo bien? Si se ofenden tanto porque le tiro por ser mujer, es que tiene que ser así. Ustedes no saben qué hacer cuando se encuentran a un hombre que por fin las trata bien. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. ¡Beso! No. Beso, no hablemos de eso en la combe. Antes que ligar contigo, prefiero públicamente salir del clóset. ¡Oh! Y te lo digo, hermano, de una forma muy sencilla. Prefiero salir del armario a convivir con las polillas. Beso, beso, gritaban en esta movida. Yo sí la respeto a ella. Esa no es una cosa que esté tan chida. Mi novia aquí está presente. Te amo, querida. No le voy a dar un beso. Prefiero perder la batalla, perder al amor de mi vida. ¡Oh! Mira qué romántico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En tres, dos, uno. Si tu novia debe de estar orgullosa de que por fin esté rapeando con una tipa famosa. Que además con su mensaje que traje cambia las cosas. Y encima antes le dijiste su sonrisa preciosa. ¡Oh! Yo tengo más seguidores, pero yo no tengo culpa de eso ni los competidores. La verdad, eso no es algo que me apene, pero tú pagarías por eso y por ir a la hot level. Tiene más seguidores, esa costa está chida. Tiene más seguidores en esta vida. Pero los que piensan que eres una mujer atractiva, todavía no tienen una vida sexual activa. ¡Oh! Lo has dicho tú. Antes lo has dicho tú. Te pusiste nervioso debido a mi sonrisa. ¿Quién es la dominante y quién es la sumisa? ¡Oh! ¿Y quién es la sumisa? Bajo, de verdad me cajo. Soy la sumisa o un escarabajo. No soy sumiso, me gusta que hagan todo el trabajo. ¡Oh! ¿Qué hagan todo el trabajo? ¿Te gusta que hagan todo el trabajo? ¡Ah! Pobre naranjita, me parece en este día no come ni un gajo. Estas no se las voy a clavar, pero quieren que reflexionen lo que yo les voy a hablar. ¿Qué? Solo de esos temas me tiene que tirar. Y dicen que me las escribo, le tengo que contestar. ¡Uh! ¡Wow! Me tienes que contestar con el texto que despeto y cara sí te va a matar. ¿Qué? Para ti eso es un buen punchline. Eres la hipocresía en este día de este rap. ¿Qué? En este día de este rap. Tu maldita hipocresía no me va a generar. Dile a la policía que venían a ayudar, pero creo que tu alcancía no te va a generar. ¡Uh! No va a generar, no es por el género. Tú no sabías de géneros musicales. Se debe a que estás en tu cuarto y estás harto de fumar escuchando instrumentales. Instrumentales, te mando el péretro. Si quieren un buen disco, espérenlo. Entonces, por favor, ya chequenlo. No hablo de géneros musicales. Tu música define géneros. ¡Tiempo! ¡Río, río, río, río! ¡Río, río! Vale, 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 vale. Pues vimos una batalla un poco parecida y un poco más picante, por así decirlo, en esta Sarasocas vs. Rapder que la de Sarasocas vs. Potencia. Sinceramente, los rounds estuvieron bien. La batalla estuvo bien, hasta el punto en el que tocaron lo de, pues, el movimiento social feminista. Pues nada, no, es un tema delicado que... No sé, no sé. Ustedes díganme en los comentarios si realmente creen que se pueda rimar sobre todo, porque, pues, se supone que el freestyle es así, ¿no? O sea, es improvisado al momento y sigo diciéndolo. Digo, no está bien en cierto punto, o sea, no es lo mismo decir lo que dijo Rapder o una ofensa a una mujer cuando estás por la calle simplemente, no sé, no sé, o sea, no es lo mismo porque, pues, ahí sí estás pensando, sí estás sintiendo y sí lo vas a decir, ¿no? Aquí simplemente sale a veces, entonces, pues, no sé, no sé, es bastante complicado el rapear con una mujer. Bueno, obviamente, sí, es bastante complicado porque en algún punto puede salir este tema polémico y si no sabes controlarlo, si no sabes cómo evadir este tema o si no sabes cómo salir de ese tema, normal que te metas ese tema a esa batalla donde vas a salir perdiendo, ¿vale? Ya lo vimos en la final de, bueno, sí, la final nacional de Red Bull Argentina entre Dosser y Roma donde también hubo un enfrentamiento así y fue una batalla de ideologías donde cada quien expresaba su punto, pero en ese momento, pues, la gente estaba más con Roma porque el punto moderno o el punto de vista era más moderno y el punto de Dosser siento que era un poco más conservador y hoy en día ser conservador, pues, ya no está tan bien visto, bueno, desde cierto punto, ¿no? Entonces, son ideologías y creo que por ese lado, a lo mejor, una batalla entre mujer y hombre o MC mujer y MC hombre a veces no se pueden dar desde ese punto, ¿no? Sobre todo en culturas tan distintas como lo es España y cultura mexicana, ¿no? O sea, totalmente distinto, totalmente distinto y pues sí, no. Entonces, creo que partiendo de ahí, no cualquiera en sí se puede enfrentar a una mujer, yo creo, no sé. Luego puede pasar lo que pasó el día de hoy. Pero bueno, ya me largué con este outro, así que déjame en los comentarios tú qué opinas, qué piensas, qué te pareció la batalla, si te gustó el video deja tu like, suscríbete si no eres suscrito, activa la campanita para que YouTube te avise con el subvideos, sigue mis redes sociales, Twitter, Instagram y canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap. Vamos ya, encende la ilusión, escribe tu cuento con amor, cambia el frío de tu corazón, deja ya el corazón.